Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana de EBITDA. Estoy más enredado que mucho tirando cohete. Bueno, mis queridos amigos, a los que me preguntan que por qué no he saludado a las mujeres en su día. No las he saludado, lo que no significa que no las voy a saludar. Aunque les voy a decir una cosa, yo he hablado con muchas mujeres y algunas no están de acuerdo con la celebración del Día de la Mujer. Lo que sí es cierto es que tanto mujeres y hombres debemos y tendremos que tener los mismos derechos, las mismas oportunidades. Todavía hay países donde la mujer es relegada, todavía hay países donde la mujer es vista como un ser inferior, cuando en muchas oportunidades han manifestado y demostrado tener incluso características de superioridad frente a nosotros los hombres. Así que a las que celebran el Día de la Mujer, vaya mi saludo. A las que no lo celebran, vaya también mi saludo por ser como son, por trabajadoras. Por cierto, que hay un tema importante con el asunto de los derechos de la mujer, que es el tema de los homicidios. O sea, se han incrementado en varias regiones del planeta y hay grupos importantes que lo denuncian, que lo hacen visible. Pero pareciera que, como en una oportunidad escuché, pareciera que las noticias se amontonan unas sobre otras y van tapando noticias urgentes, van tapando noticias importantes. Bueno, mis queridos amigos, continúan ustedes conversando con nosotros a través de la plataforma YouTube. Aquí, pues por supuesto, muchas expresiones a favor y en contra de esta situación de una posible fase de negociación entre el gobierno de los Estados Unidos, el régimen venezolano. Gente nos pregunta cómo queda el gobierno interino. El gobierno interino todavía no ha emitido una postura con relación a esto. Hay quien dice, a mí me cuesta creer que el gobierno de los Estados Unidos se haya reunido con Nicolás Maduro sin hablar con el gobierno interino, pero el gobierno interino no está fuera de todo esto porque si se van a reanudar las conversaciones en México, ¿con quién lo van a hacer si no es con la plataforma unitaria de la que el gobierno interino es parte? O sea, todo esto está sobre la mesa. Usted va a tener un menú informativo de todo lo que pase. De todo lo que pase aquí en EBTB. Bien, mis queridos amigos, comparto con ustedes las notas que hacen titulares el día de hoy. Iniciamos con nuestra página en Internet y es justamente Bob Menéndez quien inicia nuestro recorrido informativo por la página. Negociación entre Estados Unidos y el régimen de Maduro puede perpetuar una crisis humanitaria. Es lo que dice el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. ¿Miedo o preocupación? Maduro anuncia reactivación de diálogo mientras pide paz entre Rusia y Ucrania. Pasamos a la siguiente información y es que el Banco Mundial aprueba ayuda inmediata de 489 millones para Ucrania. Seguimos y es que Morgan Stanley, alta probabilidad de que Rusia entre en un default como el de Venezuela. Las informaciones, por supuesto, todo el sistema económico mundial se ha visto desbalanceado, trastocado luego de esta invasión que ha perpetrado Rusia contra Ucrania. Aquí tenemos, continúa en aumento el flujo de refugiados de Ucrania. Por cierto, me informaba María Fernanda más temprano, nuestra productora, que Guillermo López, con quien conversábamos ayer a esta hora, que lo veíamos desde su casa en Ucrania, un venezolano odontólogo, músico de Maracay, que nos relataba su drama humano como venezolano casado con una ucraniana, con hijos ucranianos. Ya está, está fuera ya María Fernanda, tomó el tren, ¿verdad? Tomó el tren, ya está fuera de la ciudad de Dnipro, donde, desde donde nos declaraba el día de ayer. Pasamos ahora a la siguiente página y vamos a leer para ustedes el diario Las Américas. No, estábamos, perdíjame, estábamos todavía en la página de EBTB y vamos ahora a la columna que se titula Venezuela, y es que Maduro bajó la cabeza ante Estados Unidos, afirmó ex asesor de seguridad de la Casa Blanca. Luego tenemos que Marco, esto fue en Aló, Buenas Noches, en una conversación sostenida con Juan Cruz, por parte de mi compañera Carla Angola. Y Marco Rubio dice que Estados Unidos presentó una oferta ridícula y peligrosa para Venezuela. Delcy Rodríguez apuesta al diálogo en Ucrania, nunca nos verán en la fila de la guerra. Y como escribía Pedro Pablo Peñalosa, sí, pero lo veremos en la fila para la gasolina, en la fila para el aceite, en la fila para la harina, etcétera, etcétera. Seguimos. Incendio de vegetación prendió las alarmas en el municipio de San Diego, en Carabobo, al centro de Venezuela. El embargo petrolero de Rusia acerca a Estados Unidos y a Venezuela. La pasamos a la columna Estados Unidos y es que Canadá le dice a Estados Unidos nosotros somos la solución, no Venezuela. Eso como lo veíamos hace rato, lo decía la ministra de Energía de Canadá. Un muerto y dos heridos en un tiroteo en las inmediaciones de un instituto en Estados Unidos. Este país brinda a niños migrantes abandonados una vía para la residencia permanente. El presidente Biden dice aún no se decide sobre el embargo de petróleo ruso. Y Estados Unidos envía 500 militares más a Europa. Abajo, en cobertura especial Rusia-Ucrania. Hugo Hachá dice no se puede seguir pagando petróleo a Rusia con sangre ucraniana. Lo dijo en el espacio Dígalo Aquí con mi compañero José Pernalete. Un mexicano integra la Legión Internacional de Defensa Territorial en Ucrania. Organismo Atómico reporta nuevo bombardeo de sitio nuclear ucraniano. Ejército ucraniano abatió a segundo general ruso. Pasamos ahora sí a la lectura del diario Las Américas. Y Estados Unidos dice que Rusia busca reclutar a extranjeros para combatir en Ucrania. Ahí tienen ustedes una fotografía. Vamos más abajo. Después tenemos que preocupa alza de capacidad militar de China en un contexto de guerra. Más abajo leemos para ustedes en el diario Las Américas. Rusia advierte de las consecuencias catastróficas de prohibir su petróleo. Escuelas de Estados Unidos levantan mandatos sobre uso de mascarilla. Hayan restos de víctimas de presunta masacre en México. Y Putin padece de una enfermedad mental. Hay pistas que así lo indican. Y Zelensky asegura no tiene miedo de nadie. Más abajo leemos que mayor caída de Wall Street desde el año 2020 por alza del crudo. La administración Biden confirma viaje a Venezuela para hablar con Maduro. Este fin de semana, quinto capítulo de la serie documental Testamento. Es lo que presenta el diario Las Américas. Bien, vamos a la siguiente página. Y es que el nuevo general dice, ¿por qué los CDC dicen que los niños deben vacunarse contra el COVID a pesar de lo que dice la Florida? Ahí está. Bueno, claves de la guerra de Rusia en Ucrania. Se cumplen 12 días. Maduro afirma que transmitió a la delegación de Estados Unidos la voluntad de avanzar en paz. Conflicto en Ucrania. Eleva precio de la gasolina en Florida. Los pronósticos no son buenos. 3.99 la vi ayer. Vamos a buscar aquí. 3.99 la vi ayer aquí, aquí en el sur de la Florida. Aquí en el sur de la Florida. Tú pusiste en 4.09 de la regular. Imagínense ustedes. Ahorita lo buscamos. Hay una página que vamos a comenzar a monitorear. María Fernanda, te sugiero que busquemos. Hay una página que está monitoreando los precios de la gasolina en la región. Y la ponemos todos los días. Bueno, pero ahí tenemos una referencia. Continuamos con el general y pues decía que los pronósticos no son buenos. Vamos más abajo. Ahí vemos a estos chiquillos en tiempos de vacunación. Mucho más abajo leemos para ustedes que el mapa interactivo con precios de la gasolina en Florida y consejos para ahorrar. Díaz Canel dice que Cuba defiende la paz y critica cerco militar a Rusia. Otro que pegó. El frenazo es. Poco más tímido. Este lugar de Nueva York trae comida reconfortante a Miami Beach. ¿Por qué los CDC? Ya decíamos, ¿por qué los CDC dicen que los niños deben vacunarse contra el COVID a pesar de lo que dice Florida? Y más abajo. Más abajo. Programa de reunificación familiar sigue en el limbo pese al aumento de personal de Estados Unidos en Cuba. Esa reunión que vemos más abajo. Vamos más abajo. Hay una reunión allí en una fotografía. Más abajo. Vamos una reunión. Las negociaciones entre Rusia y Ucrania acaban con pequeños avances. Contador de Florida malversó 120 mil dólares de un cliente en tres años. Enfermera de Jallalía nunca dio a los pacientes medicina que debían tomar y arrestan a un hombre. Escuchen esta barbaridad. Acusado de violar a una anciana de 80 años. Dios mío. Y queridos amigos, vamos a la siguiente página. La siguiente página que tenemos para ustedes es BBC Mundo. De Grozny a Alepo. La brutal táctica de bombardeos con la que Rusia responde a la resistencia. Rusia ha contestado en las últimas décadas a la resistencia enemiga con grandes armas y ataques aéreos indiscriminados. Los ucranianos esperan que no sea así en su caso. Luego tenemos el duro relato de la familia de un policía ucraniano que denuncia que soldados rusos mataron a su mujer y a sus hijos. Putin necesita algo para declarar victoria. Como el liderazgo del presidente ruso está en juego con la invasión a Ucrania. El calvario de los trabajadores atrapados en la planta nuclear de Chernobyl bajo vigilancia rusa. Y por qué la Z se ha convertido en un símbolo de apoyo a la invasión rusa de Ucrania. De hecho hay un trabajo en otra página, no recuerdo que si es Infobae, que habla lo que significa la Z y lo que significa la V pequeña, la V, la vidental. Y el efecto catastrófico de la guerra en Ucrania sobre la producción global de alimentos. Mi tarjeta ya no funciona, pero no me quiero ir a Rusia. La difícil situación de estudiantes latinoamericanos en Moscú tras la invasión a Ucrania. Mujeres con barba, no importa si te dicen fea, lo más difícil es que te digan que eres hombre. Y madres solteras por elección fue la mejor decisión de mi vida. Pasamos a la siguiente página. Y cerramos justamente con Infobae. Quien tiene este segmento de invasión de Rusia a Ucrania, minuto a minuto, tras el ataque ruso que dejó 21 civiles muertos, comenzó la evacuación en Sumi. Las tropas de Putin hacen avances significativos en el sur, aunque se ven estancadas en otras regiones. Soldados y voluntarios siguen fortificando la capital Kiev con cientos de puntos de control y barricadas para frustrar un ataque. La fotografía, señores, no necesita mayores descripciones. ¿Por qué China no puede rescatar la economía de Putin? Nueva masacre de civiles ucranianos por las bombas de Putin, al menos 21 muertos, entre ellos niños, en un ataque ruso. ¿Qué significan las curiosas letras Z o B pintadas en los ataques o los tanques, corrijo, rusos? El pronóstico de un experto en Rusia que explica por qué Putin debería cuidarse la espalda. Vimos a Putin matando civiles a mansalva en Siria y ahora lo estamos viendo en Ucrania. Y cerramos con este titular. ¿Quiénes son las milicianas ucranianas detrás de las barricadas a la espera de tropas rusas? Es lo que tiene para ustedes, mis queridos amigos, los principales portales, los principales sitios en internet en materia informativa. Hacemos una breve pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. ¡Gracias!